Y que venga, míralo, 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 déjalo Winnie, déjalo que venga Winnie, no, Macayu, lo mató de un golpe a Winnie Hola, qué tal habitantes del Planeta Gamer, cómo se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando, en donde nos quedamos en el episodio anterior, ahorita estaba surtiendo mi bolsa, pero dije, vamos a comenzar a grabar de una vez por todas Creo que de hecho ya no me falta mucho material, si se acuerdan, si se acuerdan en el episodio anterior terminamos en que derrotamos a los Sudán Completamente vencimos a su jefe y regresamos a la aldea con dos niños, es decir, por si fuera poco, he traído dos bocas más que alimentar Como si ya tuviéramos, como si no tuviéramos problemas suficientes en mantenernos a nosotros y yo llego con niños para que los mantengan Y para terminarla de fregar no los mantengo yo, quién sabe quién fue la pobre desdichada o el pobre desdichado que se va a dedicar a mantenerlos Ahorita lo que me acabo de dar cuenta es que en el mapa me aparece que tengo que venir acá con Da, alias el Tumores Que al parecer tiene algo que decirme después de la derrota de su jefe Udam, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí Señor Da, ¿qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo, bande? Platique Da, ser peleador fuerte Tú matar a Ul y Ul ser más fuerte que da, así que en pocas palabras, si ya se la partiste a Ul, pues yo ya valí caca Es lo que trata de decir, se me olvidó que tengo que leer los subtítulos, se me olvidó Tú, ser blando fuerte Yo, soy sangre, no sé qué Juego del cráneo, provocar muerte lenta A mí, llevarme el tren, cargarme el payaso Takar Takar Matar da No, Tumores No, Tumores, espérate, ¿por qué? No, no, Tumores, todavía hay esperanza, espérate Diez millones de años y van a descubrir la cura a tu tumor cerebral Tú, relájate, por favor, aguanta Se paciente Y yo como soy bien buena gente, pues, sí Le hice el favorcito Yo soy bien buena persona, por eso le hice el favor de sacarle el corazón Con un hueso Bueno, de atravesarle el corazón con un hueso Y ahora sí, descansa en paz, Tumores Siempre te recordaremos Siempre Camina libre Camina libre, Tumores Bueno, creo que eso es todo lo que él tenía que decir al respecto Ya mataste a Ul Qué bueno Yo me estoy muriendo porque tengo un tumor en el cerebro Y ya no sé qué hacer Así que, mátame Y listo Eso es todo Esa fue toda mi misión Pero acá Ahorita que estaba llegando con Da Me di cuenta que hay otra De este lado Saben que ya nada más nos falta hacer una misión Para terminar La serie de Far Cry Primal Pero créanme que yo no quiero terminar con la serie No quiero Así que, no sé Estoy pensando En alargar un poquito más la serie Haciendo la cacería del mamut colmillo de sangre Y haciendo la cacería del lobo de sangre de nieve Y aparte, aquí dentro de la aldea Tengo una DLC Que es esta que se llama la leyenda del mamut No sé qué clase de misiones sean esas de la leyenda del mamut Pero es un DLC que venía junto con el juego Y creo que también son unas cuantas misiones Igual podríamos hacerlas, ¿no? ¡Ah, mira ese loco este! ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Quién no te había matado el oso? A ver, cuenta ¡Hombre, listo! ¡Urki! Encontrar muchos ¡Hombre, listo! ¡Hombre, listo! ¡Hombre, listo! ¡Hombre, listo! Quedarse aquí A hacer casa Tú quedarte, hermano Unirte a Urki Y Winja Mismos tatuajes Creo que... Ok Según él dice que él encontró a los Winja Y que me invita a unirme a su aldea Está bien Está bien, Urki Yo... Gracias por la oferta Aquí voy a vivir En esa cuevota grandota Que está en el centro de la aldea Ahí voy a vivir Gracias Gracias por tu oferta Gente estúpida, de veras Que no sabe Gente tonta ¿Qué más? Creo que ya es todo Ya es todo Lo único que me quedaría Sería hacerlo de la leyenda del mamut Pero no Tenemos unas cuantas cacerías que hacer Antes de conquistar a los Isila Primero está la cacería del lobo de nieve Lobo de sangre Le dije hace rato, creo Cacería mamut Colmillo de sangre Colmillo sangriento No es colmillo de sangre Es colmillo sangriento, Epsilon Mata al mamut Este es matarlo Y este es este Domesticarlo Tamearlo O domarlo Como le quieran decir ¿No? ¿Cuál será mejor? El mamut Tengo ganas de matarlo Como que eso de domar No me gusta mucho Y menos cuando ya tengo a A Winnie the Pooh Que es el que me ha hecho la mano Para dar los apes de la muerte Que por cierto Con un no me ayudó Hubiera sido de mucha ayuda Peleando contra Ul Pero no Desgraciadamente Allí no me quiso ayudar Así que a ver si con el mamut Si me ayuda Aquí que hay Tendrán cosas diferentes No, se supone que es todo lo mismo Ahora si marcamos en el mapa Al mamut Y a ver Tengo que ir hacia Si sigo este camino Creo que llego No, no, no No es cierto No es cierto No, si es cierto Si sigo este camino Puedo llegar hasta donde está El mamut Así que A ver Voy a seguir esta ruta Pero se ve que está bastante lejos No es por nada Pero se ve que está ¿Qué? ¿Y el oso? ¿Oso de gran cicatriz? Bueno, no está Voy a llamarle a Tiger Porque él es el que me ayuda A viajar más rápidamente Tiger, ven para acá Me subo Arriba de Tiger Y ahora si Estoy listo para el viaje Voy por el camino correcto Creo que si Si Es por este lado Muy bien Yo creo que Para no hacer demasiado tardado El viaje este Porque Va a estar tardado Definitivamente Y los Sudam Ya están exterminados Así que dudo mucho Que nos topemos Muchas misiones secundarias Durante Durante el camino Carajo Ya me Ya me estampé Aquí no es Es por arriba Bien Así que yo creo que Haré un corte En el video Yo sé que ahí en esa área azul Hay un coleccionable Pero ya saben que Mientras grabo No me gusta entretenerme En esas cosas Ahorita lo que quiero ir Lo que quiero hacer Es ir a matar A ese mamut Y ya Matar ese mamut Me va Me va a dar Todo el autoestima Que yo necesito ¿Listo? Yo pensé que no saldría Nudams Pero Al parecer si Dale Dale un garrazo Dale un garrazo Dale otro garrazo Otro garrazo Bien 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 Que buen tigre Que buen tigre Ya te extrañábamos Tiger Ya te extrañábamos Hablo por todos Ya te extrañábamos Una fogatita ¿Cuánto me tardaré En llegar A ese sitio? No Es que si está Un poquito lejos Este es un win Ya Así que hay que darle La vuelta No lo vayas a matar Tiger Y vamos a hacer Un pequeño corte Hasta que estemos Un poquito más cerca Y entonces si Continuamos la grabación 3 2 1 Hiper velocidad Según esos dos piecitos Que aparecen Allí arriba del mapa Dice que estoy A menos de 200 metros De llegar Al lugar donde estaría El mamut gigante Asesino ancestral Guadalupano Así que Vamos a A llegar a este punto Y aparecerá Así de la nada O lo tengo que rastrear Igual que los demás animales Nuevo punto de aparición Adquirido Habla con el cazador Winja Ok Entonces habrá que Seguirle El rastro Supongo ¿No? A ver Hable Hable ahora O calle para siempre Mamut furioso Viene por valle Mamut furioso Furioso Viene por valle Vámonos Ay Ahí está Uy Se me hace que esta pelea Nada más es llegar Y partírsela al mamut Y ya Se acabó Eso es todo Hay que detener mamut Yo devolver su espíritu A Urus En pocas palabras Yo le parto El cuello Yo le parto El cráneo O le corto El cuello Una de dos A ver Mamut Señor mamut Ahí está Estoy A 68 metros Pero voy a tener que bajar Esas son las vocalizaciones Iban persiguiendo De este gancho De este gancho De este gancho Ok Más habilidad de alpinista Híjole El único problema es Cómo le va a hacer Winnie Para bajar hasta acá Bueno Creo que él se teletransporta Así que en ese aspecto En ese aspecto No debería haber demasiado problema Él se tiene que teletransportar Hasta acá Hasta acá Bájale Takar Bájale Si puedes Agarramos acá Piedra de Urus Que no sé de qué me sirva Si tengo todo lleno Ah no No es cierto No tenía toda la piedra de Urus Yo pensaba que sí Créanme que yo pensaba que sí Pero al parecer no Acá están las huellas Creo Pero la pista La pista debe estar de este lado A ver Siempre hay una pista Por estos terrenos A ver Hay huellas que vienen por acá Huellas que vienen por acá Uff No hay una pista ¿De veras? Siempre debe haber una pista ¿Cómo que aquí no hay? ¿Cómo que aquí está? Y esta es la pista Fogata descubierta ¿No? Punto de aparición adquirido Huella fresca Winja aplastado Winja aplastado Hay tres caminos El de en medio El de la izquierda Y el de la derecha ¿Cuál hay que tomar? Yo siempre opto Por el camino De la derecha Así que Vamos primero Por este lado Si no está de este lado Pues ni modo Habré fallado en mi intento Pues ahí hay Winjas vivos Así que No, de hecho no son Winjas Y ZAPE de la muerte Mira, mira ZAPE ¿Qué pasó con el ZAPE de la muerte? Winnie Winnie, por favor Nada te cuesta Nada Sálvate Échate a correr Rápido Ya te salvé Es hora de huir De escapar Aquí no está Lo que hay aquí son Udams Un montón Un montón de Udams Que por mí está bien Porque me gusta partir cráneos Así que por mí no hay ningún problema Aquí están las huellas Si están vivos estos tipos Significa que aquí no está el Mamut Debe estar por otro lado Esta piedra Es una pista No sé por qué carajos Pero es una pista Mamut A frilar colmillos Ahí hay Evento Evento Winja Completado Escuché Al Mamut Créanme que lo escuché Ya Ahí está Ya ahí está El Mamut De veras No se tardó demasiado Este asunto Winnie Lo mataste No digas que Todavía Pero ahora sí Híjole Perdón Winnie Fue sin querer Toma Una carnita para que me perdones El Mamut Ahí está Míralo Ahí está Míralo Voy a ponerle aquí una trampa Y que venga Míralo 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 Déjalo Winnie Déjalo que venga Winnie No Macayu Lo mató de un golpe A Winnie Pero cómo Cómo es eso posible Toma Y me echo a correr Porque si Winnie Lo mató de un golpe No tengo ganas De ver qué es lo que Me va a hacer a mí No tengo nada de ganas De ver qué es lo que Me va a hacer a mí Si me llega a golpear Winnie Sálvame Winnie Me van a golpear aquí Jule Quédate atrapado ¿Por qué no? Se quedó atrapado ¿Por qué no se quedó? Mamut Ahí está Uy este se muere muy fácil A ver Crateamos algo de esto ¿Lo puedo encender? Enciéndete Anda No te vayas Win Eso bien Uno en la nalga Creo que con un lanzazo en la nalga El fuego es su debilidad Oh Esa es su desventaja Al ser este ¿Cómo se llama esto? Lanudo Al tener mucho pelo Su desventaja es que Se quema con facilidad Garrotazo tal vez Con un garrotazo lo podría matar ¿A dónde va este cuate? ¿Por qué está escapándose? Ven acá cobarde No huyas No estás escapando de mi poder Y de mi ímpetu juvenil ¿Dónde se va? Se va a ir a esconder a su cueva seguramente Desgraciado Dice Busca al mamut Colmillo sangriento Pues no necesito buscarlo Aquí lo estoy viendo Pero No sé por qué carajo se va Se va a meter a una cueva o algo así Uh Ahí ya se entretuvo Ahí ya se entretuvo Venga para acá Venga para acá mi mamut Venga para acá Bien 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 Ya ve que le cuesta Que le cuesta Nada 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 Me quiere pegar Me quiere pegar Me quiere Me quiere No 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 Hijo Me alcanzo a meter Creo que Vamos a meterle Un garrotazo Y otro garrotazo Y otro garrotazo Y otro garrotazo Y ahora si corre Ahora si corre Porque se te puede complicar el asunto Amigos Guinjas Amigos Guinjas Ayudarme Yo ser su líder Su líder fuerte Oh Cavalicac Cavalicac Su líder Guinja Acabar de valer caca Yo valer caca Ayudarme Ayudarme amigos Guinjas Amigos Guinjas Ayudarme Un lanzazo en la jeta Me alejo un poquito Me curo Mientras corro Mientras corro Si puedes correr Mientras te curas Todo estará bien De acá Yo sé lo que te digo Confía en mi Confía en mi Carajo Pero es que este mono A ver Uno en la cabeza Uno en el ojo Bien Le viene el ojo Eso es Eso es bueno Eso es bueno ¿no? Joder ya se va otra vez Escapa ¿Por qué? ¿Por qué? Uy Tengo que sacar a mi oso No El oso no sirve para nada No 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 Olvídenlo El oso no sirve para nada Y al parecer Mis piernas tampoco Porque no alcanzo a correr Para alcanzar Igual si le hablo a Tiger A ver Tiger Tiger Ven Ayúdame Necesito tu ayuda Para que me ayudes A alcanzar al Necesito a tu ayuda Para que me ayudes No si Necesito que me ayudes A alcanzar Al mamut Ese Antes de que se largue Ya se va a meter a la cueva Si se mete a la cueva Se me va a complicar más Porque allí No lo voy a No voy a poder escapar de él Cuando me quiera embestir Cúrate 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 A ver ¿Dónde estás Tiger? Tiger Ven acá Tiger Me lleva contigo Tiger Ven aquí Carajo Acá me subo Acá me subo Bien Vamos 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 Ahora si lo alcanzo Ahora si lo alcanzo Vean Que velocidad Velocidad ante todo Velocidad ante todo Y ahí está Aquí hay hielo Igual si lo hago Que se caiga en el hielo Podríamos Ey ¿A dónde? Ya Creo que ya llegamos Prepara trampas Aquí hay una Aquí tengo una lanza Incendiada con fuego Pero el señor mamut Se quiere ir Pero nada Yo no se lo permito Y les doy Un garrotazo Y le doy Otro garrotazo Y le doy Otro garrotazo Y otro garrotazo Puedo ser la cabeza Para que agarre la onda El señor No Es que si no le das en la cabeza No agarra la onda Ven 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 Venga señor Venga señor Venga 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 Ey Mamut 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 Aquí está la trampa Aquí está la trampa Aquí está la trampa Pásale Bien señor mamut Usted si sabe Pasar los trampas Hombre Usted si sabe Ya ve Nada más se hace el meso Nada más se hace el meso Eso Uno más Uno más Creo que aguantaba más Ull que el mamut Créanme que siento Como que Ull me dio más batalla Que el mismísimo mamut Legendario ancestral Uh Que buen guamazo Que buen guamazo Esperen Hay que recargar aquí una lanza Y hay que encenderla Y hay que darle en la cabeza Y ya se muere Muerto el mamut Muerto Victoria Grito de guerra He vencido He derrotado al gran mamut Matar Este no hay que tamearlo Este hay que asesinarlo Ya mamut Ya Has causado demasiados problemas Ahora debes morir Relájate Tú relajarte Tú relajarte Y yo matarte Para que no sufras Pobrecito Pero cuanta comida Vamos a sacar Hombre Mi pueblo comerá Por meses Gracias a este mamut Amenazado Ganaste un trofeo Sin querer Queriendo Despellejar al animal Y espero que me dé Piel rara de mamut O algo así Grasa animal Piel de mamut Por dos Pellejo de animal A ver A que vienen ustedes Venían por el mamut Si verdad Seguramente Seguramente Venían por el mamut Pero ni modo Ya está muerto Ya No se les va a hacer No se les hizo Tres muertos De un garrotazo Cada uno Este también hay que asesinarlo Ey Ey Mátalo Ve por él Ve por él Tiger Tú si lo alcanzas Tú si lo alcanzas Estoy seguro De que si Lo Al No este es Winja Ya le iba a meter un garrotazo Ya ves No te me andes atravesando De esa forma Que ya te iba a meter Un buen garrotazo Bien hecho Muerte por bestia Ah no Pensé que yo lo había ganado Le doy Una carnita para Tiger Y una despellejada Para el alce O el arce No alce Más carne para Tiger Me aparece Ahí en la parte de abajo Me dice que Uff Como que ya le mejoraron Los gráficos del agua ¿No? Siento como que ya se ve mejor Que Que antes Igual una de esas actualizaciones Que se han descargado Era para Para mejorar Esos gráficos Aquí hay otro alce Pero este ya está Ya está despellejado Así que Vamos a aventarnos Un viaje rápido A la aldea Porque me dice Que tengo una mejora De casa disponible Y creo que es la de El Chamis Es una mejora Para la casa del Chamis No sé De qué me servirá eso Pero igual Vamos a mejorar su casa Para que vea Que soy buena gente Para que vea Que soy cuate Que no nada más Fui y maté a Ul Y ya me siento La gran cosa Porque Uy El héroe de la aldea Mató a Ul Todos arrodillense Ante él No, no, no Nada de eso Sigo siendo el mismo Chamis Aunque ya soy famoso No le hace Yo sigo siendo el mismo De antes Acabo de recibir Un mensaje De De Reaser Ok Es que tenemos que grabar Descontroland Y me acaba de llegar Un mensaje De Reaser Ahora sí que Este episodio Yo creo que lo voy a terminar Un poquito rápido Precisamente por eso Que les acabo de decir Tengo pendiente Tengo pendiente grabar Descontroland Con Reaser Y también Muy probablemente Voy a grabar Con XoloGamer GTA V Así que Bueno Estaré viendo Que tal estamos de tiempo A ver si coincidimos En el horario Y si es así Pues Vamos a grabar juntos Esta mejora de casa No la tengo disponible La que está disponible Bueno O sea Esa todavía no tengo Los materiales Porque me hacen falta Dos pieles de tejón Que no las he conseguido Porque el tejón Es un poquito más Complicado De que aparezca Por lo menos Yo me la pasé Como 10 Como 7 minutos Buscando tejones Y solo apareció uno Nada más A ver La casa del Chamis La casa del Chamis Bien Creo que tengo Todos los materiales Disponibles Ahí está Mejorada tu casa Chamis ¿Ves? Eso Bailen Uh Uh Bailen La mesa que más aplauda La mesa que más aplauda Así Uh Bien contentos Porque tienen casa nueva Quien fuera ellos Quien fuera ellos Que si tienen casa Uno que vive De rentas y todo Pues no Ya quisiera yo Tener mi propia casa Chamis Ya quisiera yo Muy bien Con la casa del Chamis Mejorada Creo que no me dieron Misiones nuevas Creo que no Yo pensé Tenía la esperanza leve De que me dieran Alguna misión Nueva Pero al parecer No me dieron nada Bueno Como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo De todo lo nuevo Se me hace Se me hace bolas El atole De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Es que estaba viendo Este tipo Y me empecé Y me empecé a preguntar La tinta blanca De donde la sacaste Compa Se me hace que Si sabes que lo que Te estás poniendo Y que tú lo ves Como pintura blanca En realidad es caca de paloma O algo así Caca de pájaro Si te das cuenta ¿Verdad? No creo que no Creo que no se daban cuenta En ese entonces Bueno como sea Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Se me hace bolas El atole